3, 2, 1... ¿Qué pedido? ¿Cómo...? Ahora, entonces... ¿Qué pedido, gente? ¿Cómo están? Pues hoy les voy a hacer el videito que les había prometido en mis historias de Instagram. Vamos a hacer un full day of eating. Les voy a enseñar todo lo que consumo en un día. Y también les voy a enseñar una rutina de brazos muy especial. Que no es la que hago actualmente, porque ahorita ya los tengo más o menos desarrollados. Es la que hice en mi book pasado. Con esta rutina es literalmente lo que hizo este brazo. Así que, pues, prosigamos. Lo primero que vamos a hacer son mis vitaminas y minerales. También con un suplemento que tomo a la mañana, que es la glutamina. Pero, pues, básicamente antes de comer nada, en ayunas, me tengo que tomar todas estas capsulitas. Que ahorita les voy a estar explicando más o menos qué son cada una. Y también, como les dije, pues, la glutamina fermentada de Dragon. Así que vamos a empezar poniéndole una scrupsilla al agua. Y desolviéndolo como si fuera la creatina. Y, pues, choguiarla. Ahora sí, comencemos con las pastillas. Como pueden ver, son un vergo. De hecho, las tengo que acomodar específicamente para que pueda cerrar la tapita. Pero, pues, ya las he subido varias veces a mis stories. Y me comentan un chorro de personas de que, ah, sospechocho. Y que, qué pedo con tanta pastilla. Les quiero recordar que voy a competir. Estoy haciendo todo lo más óptimo posible. Jera, que es mi coach, me tiene con una dieta específica. Hoy te lo voy a explicar un poquillo más de eso. Acá tenemos el omega 3. Acá tenemos uno que estoy tomando, que estoy muy emocionado. Es el Hydra de Dragon. Supuestamente es un anabólico natural. Y, pues, estoy emocionado de ver qué tal. Supuestamente que te da más ganancias musculares. Y también te da más pumps en el gym. ¿Quién no quiere un pump? Acá tenemos vitamina C. Vitamina D3. Acá tenemos silmarina. Acá tenemos el Men's Blend, que este es multivitamínico. Acá tenemos, esos son enzimas y probióticos. Eso ayuda a la digestión. Por eso me tomo este pedo en ayunas. Acá sigue vinagre de manzana. También mucha gente me puso, ¿por qué te tomas eso y la verga? Pero, pues, supuestamente también ayuda a la digestión. Esta es. Creo que es Glutothern. El chile, no estoy seguro. Güey, es que ve a todas las suples. El chile ni sé cuál es. Va a la tienda ahí, güey. Es este. El chile es así como se llama, bien, bien. Pero sí. Y el chile, los otros dos. No sé, aquí le voy a dejar una pinche tablita con todos puestos. Para que tengan una idea y, pues, básicamente, pues, ya me tengo que tomar todo este pedo. De ahí vamos a pasar al desayuno, ¿ok? Pues, nuestra primera comidita del día son huevos y claras. Qué raro, ¿no? Y también con salmitas. Les voy a hacer mi receta de cómo yo preparo este pedo. Porque los hago como si fueran chilaquiles, pero saludables, ¿no? De huevo con salmitas. Ya estamos como six weeks out, así que... Tengo miedo. Primero, prendemos el pedo, ¿no? De ahí vamos a sacar el pam para que no se pegue. Yo antes le echaba un vergo a este pedo así como si nada. Y luego mi hermano me dijo, güey, ¿sabes? ¿Sacas de que la porción es de que un cuarto de segundo? ¿Es neta? Sí. Bueno, ya. Vamos a bachear. Te voy a contar que son dos huevos enteros. Y ahorita van a ver que son 160 mililitros de claras y cuatro paquetitos de salmitas. ¡Listo! Vean nada más. Qué bonito está. Yo sabía que en claras es el de que dos huevos por mililitro, por... ¿Esta madre, no? ¿Por esta cosa? De claras, ¿hace cuánto, no? Oye, o sea, yo sí hago esto. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? O sea, le quitas de que la yema y se lo tira. ¿Mucho pedo? ¡Qué huevón! A mí, aquí dice, güey. Un cuarto de taza son dos huevos. Ah, o sea, 67 mil. Ándale, sí, más o menos uno de esos son dos huevos. Y de ahí ven cómo va agarrando como que se está haciendo blanco. Cuando ya esté un poquillo más, le empiezo a echar todas las salmitas trituradas y van a ver cómo queda. Literalmente queda como chilaquiles. Muchas salmitas. Bueno, ya que está blanquillo, ahora sí, toca triturar todo este pedo así. Me lo enseñó el gran Hugo Prado. Si está haciendo esto, te quiero un verbo. Un besote. El donde te quepa. Pero está muy bueno, la verdad. Me lo recomendó el Hugo y lo he aplicado desde que me lo recomendó el chile. O sea, si no sería... Es que supuestamente debería ser avena, pero me dijo el coach de que, ah, sí, pues súplelo con cuatro de salmitas. Y así lo estaba haciendo. Es un poco sobre sus resultados, güey. Y yo creo que ya está listo. Esperemos. Sí. Está perfectamente hecho. A ver, a ver, ¿resultado, resultado? A ver, va a ser poquito esta cosa. Eh, conste, si está bien listo el coach, no lo está midiéndolo nada. Ya, puro ojo. Eh, lo aquí sí soy bien rico, eh. ¿Verdad, güey? No estoy a mentir. Y un verbo de proteína. Los carbs que necesito. Poquitos fats. Poquitos fats. De todo. De todo. Para todo el mamá. Bueno, gente, ya terminamos de desayunar. Ahora toca hacer nuestra comida pre-workout, que en este caso es un shake, un licuado, que consiste de un plátano, avena y prótesis. Claro que de Dragon Pharma estamos atándola de cappuccino. Sabe bien rica a café, la verdad. Les quiero contar que está a punto de salir la promoción de otoño de Dragon Pharma y están haciendo un restock en todas las protes. Acaban de restockear la de, ¿cómo se llama? Lado de coco. O sea, literalmente sabe a nieve de coco. Sabe riquísima, se los juro. La probé en casa de Belkast y es la siguiente que voy a pedir, se los juro. Sabe otro pedo. Plátano entero. Después son 50 gramos de avena. Y son 46. Me quedé un poquillo. Tocan un scoop y medio de prótesis. Y pues como... Ahorita estamos en una mini volumen. O sea, literalmente mi coach dijo, vamos a darle un bulksito bien limpio para no subir casi nada de grasa. Pero pues subir la máxima cantidad de músculo. Así que, pues, está bastante bien la neta. Tiene bastantes carbos. Pero es con agua. Eso es lo que le baja un poquillo las cosas. Pero tío, ¿qué? Los plátanos van congelados. Así me faltó. O con hielos. Pero si sabe a cafecito, a mielo rico. Sabe rico el chile. Les quiero enseñar acá lo bonito que está todo mi stack. Como si no saben, por fin soy atleta de Dragon Pharma. Y pueden usar mi código que es Robert para tener un 25% de descuento en todo lo que venden. En la ropa, accesorios, todos los subversos. Ahorita van a ver más o menos qué es lo que consumo antes y durante el entrenamiento. Y pues sí, literalmente eso sigue. Vamos a prepararnos los polvitos. Bueno gente, ya nos chingamos la comida pre-entreno que era el shake. Ahora tocan los polvitos pues del pre-entreno y durante el entreno. Así que de pre-entreno combinar el Black Viper. Que este es un termogénico que te ayuda a quemar grasa. Pero esta cosa tiene 300 miligramos de cafeína. O sea, está bastante cargado. Y mucha gente dice que si está fuerte, que le pega. Yo soy un pinche loco con la cafeína. Así que neta, sinceramente les digo que no me pega tan duro. Pero hay gente que sí me ha dicho de que, oh, que sí siente de que raro y así. Pero pues vamos a darle Black Viper combinado con Mr. Bains. Este es el Steam Free Pre-Workout. O sea, pre-entreno sin estimulantes. No tiene cafeína. Y pues se enfoca nada más en darte un pinche pump asqueroso. Vamos a echarle la scoop grande. Vean nada más. Y el Black Viper, como pueden ver, pues son pastillas. Esta es la presentación de 30 cápsulas. Y pues vamos a tomarnos una. Ahora toca la bebida de durante el entreno. Que son el Dr. Fear combinado con ATP Force. El Dr. Fear son los BCAs. Y acá es pues toda una mezcla de buenas cosas. Como pueden ver, tiene creatina. Y tiene un chingo de diferentes cosillas que nos ayudan pues a el rendimiento. Y pues sacar mejor entrenamientos cada vez. Le echamos una scoop de cada uno. Y algo muy interesante es que combino estas dos cosas y son de sabores diferentes. O sea, uno es peach guava y el otro es piña colada. No te imaginarías combinar esas cosas, pero sabe. ¿Qué fregados es el guava? No tengo idea, pero en pocas palabras es el peach combinado con piña colada. Que jamás te lo imaginarías junto, pero sabe otro pedo al chileo. Ahorita te voy a probar. ¿Por qué? ¿Ya? Vas a ver el taste tester oficial del canal. Aparte de cámara, también vas a ver el taste tester. ¿Qué? Yeah, güey. Yeah, güey. Boom. Un scoop de cada uno. Pues es que todos los sabores de piña colada de dragón al chile son los más ricos. Lo ha dicho Belkaz, Daddy, que son los más ricos, literal. Y lo compruebo. Lo confirmo. Bueno, ya. Hay que mezclarlo. Ahora sí, pruébalo. Los dos al mismo tiempo, güey. Ah, los dos. Ya ves que le haces, güey. Güey, se siente un chingo en la piña colada, güey. Sabes a un nanonino, güey, de durazno. Sabe bien rico el chile. Es que, güey, el chile, estas cosas son como nuestros dulcitos de los gym rats. O sea, ahora sí, pues, vamos a chingarnos esto en el camino al gym y pues toca reventar bracito. ¡Vamos a ir allá! Pues vamos a darle, como es todo brazo, vamos a darle primero hombro, que es en lo que yo me estoy enfocando ahorita porque mis hombros son un poquito de mi weak point. Así que le vamos a dar bien duro hombro y de ahí nos vamos a pasar a la rutina que les dije, que es bíceps y tríceps, que es la que hacía en bulk y está muy, muy, muy chingona. Son como B-series, pero combinado de bíceps y tríceps, ¿sabes? Está chido porque le das bien cabrón bíceps y como que más o menos lo descansas mientras haces otro ejercicio de tríceps y intercalar los dos, pues te ayuda a sacarle el máximo jugo a todos los músculos. Y me gustó bastante como lo hacía y vi muchos resultados cuando lo hacía en bulk. Así que se los quiero compartir, a ver si a ustedes les ayuda igual que me ayudó a mí. Claro, tienen que tomar en consideración que no todos los cuerpos son iguales. Como a mí me funcionó esta rutina, capaz que a ti no te puede funcionar, pero pues lo importante aquí es intentar todas las opciones que tengamos y luego ya adaptarnos a la mejor, a la que más nos funcione. Pero yo, gente, ya llegamos acá al templo, al World Gym. Ya nos chingamos el pre-workout, que era el Mr. Veins. Acá ya nada más tenemos nuestra bebida de entreno, que ya les dije que eran los BCAs y el ATP Force. Y pues sí, vamos a tocar reventar mi mollo. Bueno, gente, como les había dicho, vamos a empezar a dándole hombro, que es lo que yo tengo, pues yo considero que es mi weak point. Le tengo que meter muchos huevos a los hombros. Vamos a empezar con lo que tengo más jodido, que es posterior, los rear delts. Así que vamos a hacer face pulls, versión Sam Sulek, por si no han visto, Sam Sulek lo hace con una banca. En vez de hacer los face pulls, agarrándolo y haciéndole hacia la cara, que tienes que balancearte mucho y no está chido porque no le puedes meter tanto peso, te andas viendo por adelante. Ya a cada costado quitas todo ese balanceo y pues te enfocas puramente en el hombro posterior. Vamos a empezar con este, vamos a darle de 10 a 15 repeticiones, unas 3 series. Y normalmente empiezo el primero pesado de 5-9 reps y luego ya las otras dos con menos peso de 10 a 15 en todo, casi casi. Nada más en unas hay respos. Bueno, gente, pues vamos a poner acá unas buenas rolitas. Por si no saben, tengo una playlist que se llama White Boy Robert Mix. Bueno, aquí lo voy a dejar en la descripción por si quieren ir a escuchar unas rolotas bien duras. Y tonar benaco, riquísimo. Como pueden ver, le vamos a dar con 100 librillas, algo tranquilo, algo tranquilo, de todos los días. Adiós. a la verga si arde, si arde si está calando bueno gente, de ahí nos vamos a pasar a bueno gente, también como saben es ilegal ir al gym sin pump cover así que tenemos acá nuestra playerita de Big Moy si no saben, Big Moy es la marca con la que yo ando ahorita y también tienen un código de descuento que es también igualito Robert y si, vean nada más el fit de la oversized reiten el pump cover como les decía tienen un 25% de descuento también con mi código Robert en toda la tienda de Big Moy ahorita no estoy usando sus pants pero me van a llegar, ya pedí unos colores negros, grises, beige y un nuevo color ilimitado que es como tie dye morado y quien sabe que, aquí les voy a dejar fotillos para que vayan y vean todo lo que tienen hacer un rear delt cable cross pero pues básicamente es para hombro posterior hacemos un cruce manteniéndonos todo derechito enfocando todo el esfuerzo en el hombro posterior como pueden ver aquí también vamos a hacer como de 10 a 15 unas 3 sets ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente ya acabamos con el rear delt son dos ejercicios vamos a en el rear delt le dimos dos porque le queremos dar extra amor a el hombro posterior eso es una recomendación muy buena si quieren enfocarse en una parte en específico que es como que su parte débil o lo que sea empiecen con eso por ejemplo en día de pierna si no tienes tanto chamorro empezar con chamorro te va a ayudar bastante a desarrollarlos ya que llegas con toda la energía y le metes todo el esfuerzo si lo dejas al final no le vas a dar igual con la misma intensidad así que mejor empezar con ello por eso yo ahorita comencé con rear delt que es lo que tengo más jodido de mi cuerpo literal ahorita vamos a pasarnos a hacer un shoulder press o sea press de hombro con la Smith está bastante chido hacerlo con la Smith porque no te lastimas como sería con las mancuernas es un poquito más controlado y pues te ayuda un poquito más a la hipertrofia así que vamos a darle también tres sets vamos a darle la primera pesada vamos a darle 5 a 9 reps y las otras dos de 10 a 15 ok gente medio vamos a hacer esta máquina que es una joyita este tipo de máquinas no las ves en cualquier gimnasio la verdad tiene estas máquinas fanata italianas y si te da ahorita van a ver está otro pedo bueno para explicarles le voy a dar a esta máquina con peso exigente unas de voy a darle unas 8 a 10 reps y de ahí me voy a pasar a las mancuernas que tengo acá abajo son de 20 libras le voy a dar al fallote ya acabamos las 10 pesaditas de allá ahí nos pasamos al fallote con mancuernas acuérdense que aquí lo importante es enfocar el hombro así que le hacemos un poquito hacia adelante y que el collo el collo el codo vaya arriba así bueno gente vamos a hacer el último ejercicio nada vamos a hacer para frontal como se llaman estos swings vamos a darle nada más así el fallito unas 3 sets nada más para terminar de matar bueno gente ya acabamos hacia el hombrito como pueden ver ya está bastante bombeado el Mr. Baines hace sus efectos ahorita ya vamos a empezar a hacer bíceps y tríceps y a mí me encanta comenzar a hacer bíceps haciendo unas chin-ups normalmente le meto peso pero pues como hoy no me traje el cinto nada más le voy a dar como un poco de peso al fallo unas 2 sets para ir calentando el bíceps hay que concentrarnos en hacer casi todo el movimiento con el bíceps y no tanto con la espalda ok vean vamos a empezar a darle bíceps y tríceps vamos a empezar a darle bíceps y tríceps así que primero vamos a comenzar con jalones extensión de cuerda para tríceps combinado allá en la banca vamos a darle curl acostado así ahí te lo van a ver vamos a empezar primero con la cuerda y ahí te lo pasamos para allá bueno gente ya terminamos estos dos ejercicios ahorita vamos a pasar a hacer copa en este caso no vamos a ir con mancuerna vamos a ir con esta máquina veanla está bien chingona esta máquina en este gimnasio las máquinas están fuera de serie vamos a combinar esa con martillos así no sé si darle al mismo tiempo o individuales ahí veo ahí veo vamos a hacer el siguiente ejercicio gente es el pressure curl que es básicamente con el predicador logramos así ponemos el tríceps recostado en el predicador bajamos recto y luego cuando lo subamos y llegamos a 90 grados giramos la muñeca esto combinado con skull crushers para tríceps aquí al ladito vamos a darle bueno gente vamos a comenzar los siguientes ejercicios última mi serie vamos a hacer el agarre que les había subido a mi instagram que son los tres agarres diferentes es primero abierto 10 repeticiones luego nos cambiamos acá para braquial 10 repeticiones luego acá cerrado 10 repeticiones de ahí nos vamos a pasar a hacer california acostado que es para tríceps como si hicieras bench press pero en vez de tenerlo en el pecho es en el abdomen en el ombligo y dándole para arriba hay que darle ahí en la medianoche como si hiciera Bueno gente pues ya vamos acabando de entrenar Las poses, todo el show Ahora toca pues cardio Tenemos que hacer 40 minutos Y pues Nada, lo que toca hay que hacerlo Para estar todos rayados y pues Seguir con el plan que nos pone el coach Y nos vemos Bueno gente pues vamos terminando La rutina de brazos La reventamos bien duro Estuvo muy buena la rutina Y pues ya cumplimos con el cardio Todo el show Ya cumplimos con pues la parte del gym Claro que todavía tenemos más trabajo que hacer En la cocina Pero pues ya hicimos lo difícil Bueno gente ya pasaron 40 minutos De que llegamos Y toca nuestra siguiente comida Que vamos a pesarla todo Como ven acá ya está todo en toppers Que lo hacemos el fin de semana Y de ahí ya todos los días Pues nada más Lo sirvo y lo peso Y lo caliento y me lo como Así que empecemos con arroz Jazmín Este hace unos dos días Estaba lleno Y vean como está ahorita De aquí Son 220 gramos De arroz Como les dije Estoy ahorita en un mini bulk Esto en una semana Ya va a bajar Desafortunadamente Voy a poner a llorar Pero pues sí Son 220 gramos Como ya me pasé Aquí tienes que ser meticuloso En no pasarte 21 pasable Lo acepto Vamos a ponernos bonito Aplastadito Y ahora nos pasamos a Lo terriamos Nos pasamos a la carne molida Aquí son 130 gramos De carne molida 32 30 ya Sí Y de ahí Siguen 100 gramos De vegetales Pero como pueden ver Estamos un poco Escasos Ahorita pues voy a ponerle Lo que sea que tenga Y pues ahorita Voy a ir a comprar Y la siguiente comida Le voy a echar más Para compensar Lo que me falte En esta comida A ver Vamos a ver cuánto Sacamos aquí Y reciclamos 40 gramos En la siguiente comida Van a ser 160 En vez de Pues 100 nada más Sí Vamos a ponerlo más bonito Porque está un poco culero Sí Más o menos así se ve Nuestra primera comida Después de entrenar Y pues sí Ya nada más queda Calentarnos Y tragárnoslo Vamos a poner dos minutos y medio Y esperemos Por mientras Unas posecitas La esquizofrenia pega Cuando haces tus comidas Así que Pues Hora de comer Sí Más o menos así Ya se ve Calientito Y pues sí No siempre Se puede comer Lo que uno quiere Y menos ahorita Que vamos a competir Así que pues Seguir la dieta Es crucial Para tener buenos resultados Y pues Seguir la pie de la letra No romperla Y pues ahorita Para contarles un poquillo Esta última semana De bulkcito Que tengo Pues sí tuve una cheat meal Pero yo creo que ya La siguiente semana Me las van a quitar Y pues vamos a entrar En un déficit Y pues vamos a ir bajando Poco a poco Ahí les estaré Updateando pues Qué es lo que va cambiando De mi dieta Ok gente Pues para explicarles Más o menos Cómo está mi dieta Más o menos Pues acá Gera Me hace todo un Excel En Google Donde pues me pone Mi plan de entrenamiento Como pueden ver Ahí está toda la rutina Acá está el plan nutricional Que cada Pues Día de entreno Cambia Por ejemplo En días de pool Consumo Dos mil cuatrocientas Setenta y nueve calorías El día de pierna Y de pecho Consumo Dos mil novecientas Cincuenta y tres Y en los días de descanso Dos mil Trescientas Cuarenta y cuatro Para que vean que Pues si sí influye Si no entrenas o no Como menos Los días que no entreno Y pues también Tampoco con el cardio Así que tenemos que bajarle A las calorías Y pues sí Eso básicamente Explica mi dieta Y mi entrenamiento Un poquillo Para que tengan una idea De cómo es Pues prepararnos Para una competencia Naturalmente Y lo que tenemos que hacer Bueno gente Ya son las diez Y vamos a hacer nuestra Penúltima comida Y pues como pueden ver Es muy similar a la pasada Aquí ya puse los vegetales Que me faltaban De la otra comida Son ciento sesenta Gramos de vegetales Doscientos veinte De arroz Y ciento treinta De pollo Que pues en la pasada Era carne molida Y en la siguiente Literalmente va a ser lo mismo Pero con pescado Vamos a ponerlo a calentar Y A tragarse Bueno gente Esta ya va a ser Nuestra última comida del día Literalmente comemos esto Y ya a mimir Y les voy a enseñar Qué es lo que Tiene Es literalmente Como la comida pasada Nada más que en vez de ser Pollo Es pescado Son ciento treinta Gramos de pescado Doscientos veinte De arroz jazmín Cien de vegetales Y pues ya se concluiría Todo lo que consumimos En un día Ah no de hecho no Faltan estos también Tocan las pastillas De la noche Que es más Son Estas Deja que se les explico Que también me las voy a tomar ahorita Es otro de Hydra Es vitamina C El Silmarina Este creo que es Magnesio Este es el Clustopteron Aquí como que lo voy a poner Todo en la pantalla Y hasta el chiquillo No me acuerdo Ahí se lo voy a poner A toda la pantalla Como quiera Y pues si gente Eso ya sería todo Por el video de hoy Acá en los comments Me pueden dejar Todas las sugerencias Que tengan de futuros videos Al igual que Quien quieren ver por el canal Me pueden decir Sugerencias de influencers Fisiculturistas Lo que sea Déjenme por abajo Y voy a ver si lo puedo conseguir Y pues si gente También se intentan La rutina del brazo Que les acabo de mencionar hoy Etiquétenme en sus stories Para poder repostearlos Y platicar con ustedes Y pues ver Si ellos están haciendo bien Y todo el show Y también les quiero recordar Mi código de descuento Robert En toda la tienda De Dragon Pharma Al igual que en Big Moy Es el mismo código Robert Eso ya es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video ¡Súbres!